mis asapaguas como estan esperando se encuentren muy pero muy bien la chepa y sus ocurrencias y todo lo que pasa alrededor de el ya saben como es pero bueno no se los cuento yo vean ustedes sean todos bienvenidos a un video mas de el asadero buenas tardes a todos saludandolos vamos a destapar los regalitos que me llegaron pues no sé si son a ver no sé que sea pero este aquí dice que viene de houston para jose no las que pongan mi dirección y acá dice para jose torres no dice de quién que vamos a destapar primero este no traes una ya de allí algo? siempre que voy a destapar algo se me olvida déjalo destapo aquí ya siempre batallo se me olvida cuando voy a destaparlo ok vamos a destapar esto a ver que es son dos cajitas luego dicen que yo me los automando solo le echan un montón de cinta ok déjalo abrir aquí no tiene cinta ahí esta ahí esta fíjalo esta pesado ah carajo que te imaginas que es? no dice imperios tequila reposado de 100% agave va a ser de méxico a ver creo que me mandaron dos eh y vale se mira que son buenas eh es con square con square con square o sea te la tomas con square no es con square quien me la mandaría? gracias se sentía pesado bien pues que será? mira aquí esta una carta vamos a destapar el otro dice por ahora me despido ahí estamos a la orden para lo que se llegue a ofrecer soy Paco RM de Europa en Michoacán CEL 510 bueno te incluyo una tarjeta de mi negocio de herencia te podemos diseñar algo único arriba José Torres y Michoacán saludita que bonito oye acá está otro primeramente feliz cumpleaños que te la pases super y sigue dándole con todo como tú ya sabes te mando esto este par de botellas de mi tequila elaborado en México radico aquí en California en Valley Spring donde tienes tu casa para lo que se te ofrezca aquí estamos a la orden te invito a probar nuestro tequila ya que es reserva de familia y muy exclusivo tequila en Facebook Imperios Imperios LG después que lo pruebes si gustas apoyarnos con presunirlo nos daría mucho gusto y muchas gracias antemano muy bonita ok vamos a destapar esto aquí lo está afuera de volar de volar unas cajas ¿sabe que es bueno el tequila? si que no se ve si no te dije pero no trae cuchillo que no se puede abrir por toda la cinta que le ponen le ponen una cinta a la larga pero aquí ya se pondrá Versace que más, que más, que más ya no hay nada más fue mi cumpleaños mira feliz cumpleaños las dos cosas más importantes el día de hoy son feliz cumpleaños no sé felicitarte de todo corazón y pedirle a Dios que te bendiga plenamente que disfrutes tu día gracias gracias hermosura a ver bueno ya sabe a quien viene este ya sé dice no solo eres genial eres un ejemplo a seguir el día que Dios creó al hombre a semejanza de Dios lo hizo que bonitas cartas que todo lo bueno que le das al mundo se te devuelva hoy como un recordatorio de lo agradecido que eres y de la luz que brilla en ti feliz cumpleaños qué bonito fíjate aunque no me regalen a mí nada con unas palabritas así bonitas que me des se siente bien bonito la neta se siente bien bonito y más tarjetitas aquí estas son del Versace qué me daría zapatos o qué no los hemos visto mira tan chido tan chido se me hace que voy a estrenar se me hace que voy a estrenar mira se mira bonito lo azulito pues ¿eh? ¿tres? ¿tres? ¿tú tienes? ¿por eso trae así? se mira bien chido pero ahora que sea mi medida se ve que sí ¿no? la verdad me van a quedar grandes yo ya sé un poquito se ven sí son como del 8 y yo soy como 7 7 y medio yo soy del 8 le van a quedar la chuma a mí no sí 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 te quedan me quedan grandes mira ahí está el ded mira 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 me queda este pedazo aquí está mi ded aquí y vale y vale se miran pues chinesia nada así me los pongo para andar bien bien este cómoda ya que no me queden a apretar así para andar bien bien a gusto gracias por este regalo tan bonito por esas palabras tan bonitas en esas cartas y gracias por esos tequilas que exactamente los ocupamos para el día lunes porque el día lunes vamos a grabar con sonido varias 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 canciones y invité a mucha gente y vamos a a hacer una comidita y unos tequilitas no nos caería nada mal les mandamos un fuerte abrazo a todos gracias son hermosas ¿qué opinan amigos? recuerden que para mí es muy importante sus comentarios los sigo leyendo es que no me pierdo ningún comentario de ustedes recuerden que si les gustó el video pueden regalarme un maravilloso like y un magnífico comentario también recuerda que si eres nuevo será un placer tenerte en la familia del asadero suscríbete y comparta compartan este video los quiero mucho y los quiero ver triunfar ahí andamos al orden para el desorden el asadero